Muy buenas a todos, continuamos con el especial fiestas y hoy tenemos postres en vasitos Muy fáciles y muy ricos Miren lo que son estos postres, tenemos de frutilla que puede ser de durazno De galletita Oreo que ustedes pueden usar la galleta que más les guste Y de Bonobon y pueden reemplazarlo también por lo que quieran Muy ricos, muy fáciles y bien veraniegos Lo primero que vamos a hacer es una confitura de frutillas Con estas frutillas que yo dejé 2 horas macerando con azúcar en la heladera Recuerden que todas las ingredientes y cantidades están al final del video Y otra cosa, con esta receta que yo les voy a dejar, les salen 9 vasitos de postre en total ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar al fuego estas frutillas Que recuerden que yo dejé en la heladera macerando con azúcar Y vamos a revolver constantemente hasta que comience a espesar Y como les decía, con esta receta que les dejo al final del video Salen 3 vasitos de 200 gramos cada uno de cada sabor Así que es súper rendidor Chequen cómo se está espesando y vamos a hacer una prueba Pongo un poquito de esta confitura en un platito Lo dejo aparte unos 2-3 minutos para que se enfríe Mientras sigo cocinando la confitura Y ahora sí, vamos a hacer esta prueba Miren Fíjense que yo paso la espátula y ven que marco un surco Y ese surco no se vuelve a unir Eso significa que ya está en el punto justo Si lo cocinan de más, va a quedar muy firme cuando se enfríe Y nosotros queremos una confitura más bien líquida Para poder poner en nuestros postres Así que retiramos del fuego cuando alcanzó esa textura Y vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente Si quieren o pueden, envuelta en papel film O con una bolsita de nylon limpia y seca A continuación vamos a hacer la crema base de los 3 tipos de postres Vamos a utilizar queso crema Y crema de leche o nata para montar Tienen que estar bien bien fríos estos 2 ingredientes Y los vamos a batir un ratito, unos 2 minutos nada más Hasta que monten un poco Pueden usar todo crema de leche Para mí queda muy rico la mezcla de crema con queso crema Bueno, yo esto lo bati un rato Y fíjense la textura que alcancé Ven que no está del todo montada Sino que montó un poco Paramos, dejamos de batir Una vez que alcanzó esta textura Y vamos a añadir azúcar impalpable o azúcar glas Y la vamos a tamizar porque a veces suele traer grumos Utilizo este azúcar porque me va a dar una crema mucho más suave Pueden hacerla tranquilamente con azúcar común Pero les aconsejo hacerlo con impalpable Que queda mucho más suave y rica Integramos el azúcar impalpable con una espátula primero Para que con la batidora no salga volando para todos lados este azúcar Que es muy liviano Y ahora sí Vamos a batir con la batidora De 3 a 5 minutitos O hasta alcanzar una textura bastante montada Fíjense Así es como tienen que quedar ¿Ven que queda firme? Queda bien, bien, bien firme Esta es la textura que estamos buscando Bueno, una vez que alcanzamos esta textura Vamos a agarrar un papel film O una bolsita de nylon limpia y seca Y vamos a llevar esta crema a la heladera durante una hora O más tiempo Depende como enfríe tu heladera Ten en cuenta que la crema tiene que quedar bien, bien, bien fría Mientras la crema se enfría voy a ir preparando los sabores Acá tengo galletitas Oreo Que como ya les dije pueden reemplazarla por los que más les guste a ustedes Pueden usar galletitas sin relleno, galletitas de chocolate Lo que quieran Van a cortar y picar bien chiquitas las galletitas Esto ustedes lo pueden hacer con multiprocesadora Y van a llegar a un resultado de migas prácticamente Pero a mí me gusta como queda cortado así Con una textura más gruesa No se olviden que los ingredientes y cantidades Como siempre están al final del video O si no, acá abajo en la descripción Bueno, vamos terminando con las galletitas Oreo Y una vez que terminamos de cortarlas Las vamos a reservar en un bowl Aparte Si quieren las pueden cubrir con un papel film O con una bolsita O guardarlas directamente en un frasco Como ustedes quieran A continuación vamos a cortar unos bombones Acá conocidos como bonobon Pero como siempre Ustedes pueden usar lo que quieran Si quieren usar otra golosina Galletitas Pueden usar bizcochuelo Que les sobró Hacerlo miguitas Comprar las clásicas magdalenas Que vienen industriales también Compren unas muy ricas De muy buen sabor Las hacen miguitas Y las usan también Pueden hacer una cantidad gigante De variantes de estos postres Bueno, así quedan los bombones cortados Bastante chiquititos Y ahora por último Yo voy a agregar estas galletas Vocación o María Son de vainilla Son súper clásicas Y las vamos a cortar también Bien chiquitas Estas galletas Las pueden también triturar Directamente en la multiprocesadora Pero yo decidí hacerlo Con las manos Para que quede más rústico Y se sienta más crocante Al comer Recuerden que si hacen esta receta Pueden enviarme fotos Por mis redes sociales Me encanta ver las cositas ricas Que preparan Así que acá les dejo mis redes Y si no usan redes sociales Me pueden dejar un comentario Acá abajo De qué tal les quedó Bueno, una vez que terminaron De triturar las galletitas Las vamos a poner en un recipiente también Y las vamos a reservar A un costadito Por último Vamos a preparar Unas frutillas Que yo las voy a filetear Y ahora Les digo que pueden usar Arándanos Duraznos Ciruelas La fruta que más les guste Cortamos muy bien Las frutillas Frambuesas también pueden usar Y una vez que están cortadas Las frutillas Las reservamos Bueno, llegó el momento De armar los postrecitos Yo estoy utilizando Estos vasitos Con 200 mililitros O gramos De capacidad Vamos con el primero Que es el de frutillas Y galletas Vocación Vamos a poner un poco De galletas En la base De nuestro vasito Y por arriba Yo puse De la crema De la crema Que hicimos En una manca Pastelera Con pico rizado Y voy a poner Un poco de crema Por encima Por encima Por encima de las galletas Por arriba de la crema Voy a poner Algunas frutillas Cortadas Son frutillas Frescas No tienen azúcar No tienen azúcar No tienen azúcar No tienen absolutamente nada Porque ahora Por arriba Vamos a poner Esta riquísima confitura Que hicimos Hace un rato ¿Se acuerdan? Que es bastante dulce Es muy rica Y volvemos A repetir El proceso Galletitas Alguna que otra Frutilla Un poco de confitura Y ahora Y ahora le damos El toque final Con unos piquitos De este riquísimo Queso crema Con crema de leche Queda muy pero muy rico Si nunca lo probaron Pruébenlo Es el balance Justo Yo le pongo Un poquitito De la confitura De frutillas Por arriba Y un gajito De frutilla Y miren Lo lindo Que queda este postre Es una presentación Y un armado Muy rápido Como pueden ver Y queda súper Súper lindo Bueno Vamos a hacer Lo mismo Que con el postre anterior Se los voy a mostrar Más rápido Porque el procedimiento Es similar Ponemos galletitas Oreo Y ahora Que vamos a poner Un poco de dulce De leche Clásico Yo compré este Porque ya viene En este sobrecito Que es como una manga Pastelera Y es más fácil De aplicar Ponemos crema Por arriba Otra vez Volvemos a poner Galletitas Oreo Ponemos nuevamente Un poco de dulce Que ustedes pueden Reemplazarlo Con salsa de chocolate Por ejemplo Y por arriba Ponemos crema Otra vez Oreo Y finalizamos Con unos copos De crema Y un trocito De galletita Oreo Y miren Cómo queda Este postre Tan lindo Y súper tentador Recuerden Ni bien Terminan De armar Los postres Se van Dos horas A la heladera Bueno Y con el último Hacemos exactamente Lo mismo También pueden usar Salsa de chocolate Salsa de caramelo O directamente Pueden poner Crema Y el relleno Que ustedes Más quieran Innoven Innoven Disfruten Disfruten De probar Distintos sabores No se queden Solamente Con los sabores Que yo les estoy Mostrando acá Prueben Todo tipo De sabor Bueno Ya vamos Finalizando Con el último Postre La verdad Que es un postre Ideal Para estas Fiestas Y así Es como Queda El último Postrecito En vaso Muy rico Si es una Muy buena Porción Individual Espero Que les haya Gustado Esta receta Y los Preparen Para estas Fiestas Además Es muy rico Para disfrutar En cualquier Época del año Pueden usar Las variantes De rellenos Y combinación De sabores Que más Les guste Espero Que hagan La receta Y me envíen Foto Por mis Redes Sociales Acá Tienen Los ingredientes Hagan Captura De pantalla Muchas Gracias Por ver El video No olvides Suscribirte A mi Canal Si este Video Te gustó Dale Me gusta Y compartilo Con un amigo Nos vemos La próxima